¡Hola, hola! Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Ricky. Mi nombre es Kono. Y juntos somos... ¡Rikono! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Miren, acá en la mesa tenemos varias cosillas de las cuales vamos a hablar. ¿Tú sabes de qué vamos a hablar? Sí, sé de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de... Pokémon, Escarlata y Púrpura. Específicamente vamos a centrarnos en los nuevos Pokémon. Vamos a dar algunos detallitos. Me parece perfecto, Ricky. ¿Quieres partir tú dando los detallitos? Pero antes de partir hablando de los Pokémon me gustaría aclarar algunas cosillas. Pokémon está preparando una nueva entrega que sería la novena generación de esta franquicia. Ya va a estar centrada en España. El primer trailer de este juego, o cuando se nos anunció, fue el 27 de febrero de este mismo año. Donde obviamente yo aluciné. Yo soy un poquito más fan que el muchacho de acá. A mí me encanta Pokémon. Nací con Pokémon. Dijo la... Dijo... Yo nací con Pokémon. Yo nací en el 96 con Pokémon. Bueno, ya yo ya tenía como unos 10 añitos ahí ya en los 96 cuando salió. Este juego es un juego de mundo abierto donde vamos a poder explorar libremente sin necesidad de seguir la cronología de la trama original. Ya, no se sabe hasta el momento cómo, cuáles son los detalles. Pero al parecer vamos a poder jugar cuatro jugadores simultáneamente. ¿En la misma partida? En la misma partida donde nos vamos a poder ayudar y poder intercambiarnos Pokémon in situ. Uy, qué buena. Porque siempre ha sido lo difícil. Hace mucho tiempo lo difícil era hacer los intercambios. Yo nunca pude tener un Pokémon por intercambio en las primeras generaciones. Lo cual vienen arreglando en Pokémon Arceus. Sí. Donde los Pokémon con intercambio los podíamos evolucionar con objetos distintos. Sí, eso fue una muy buena implementación para poder completar la Pokédex. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los Pokémon nuevos de esta novena generación. Vamos a partir con los iniciales. Y como es de costumbre, siempre se parte con el inicial tipo... ¡Planta! Este Pokémon se llama Esprigatito. Y su nombre es derivado de Esprigatito. Es Ramita y el diminutivo de Gato. O sea, Gatito. El gatito de la ramita. Esprigatito se supone que es una cría de lince ibérico. ¿Ya? Según la Pokédex cae en la categoría Pokémon Gato-Planta. Obviamente su tipo va a ser Planta. Estatura 40 centímetros, peso 4,1 kilos. Y su habilidad sería Espesura como todos los iniciales de tipo Planta. Sí, y también Esprigatito es un poco caprichoso. ¿Por qué? Porque se enojará si ve a su entrenador con otro Pokémon. Mira a la Esprigatito. ¡Peleidosa! ¡Peleidosa, Esprigatito! Me gusta. Es mi Pokémon favorito. ¿Hasta el momento tu inicial favorito? Sí, yo voy a elegir Esprigatito y espero que la tercera evolución sea un Acero-Planta o Planta-Acero. Ahora seguimos con el Pokémon inicial de tipo Fuego de esta generación. Este se va a llamar Fuecoco, que deriva de Fuego y Cocodrilo. Fuecoco cae en la categoría Fuegodrilo. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Me costaba decirlo y aprendérmelo en el principio. Obviamente va a ser de tipo Fuego. Su altura son 40 centímetros, igual que Esprigatito. Su peso son 9,8 kilos. Y su habilidad, como todos los tipos iniciales Fuego, va a ser Mar Llamas. Sí, Fuecoco tiene un carácter apacible. Y se lanzará a donde vea alimento. Con cualquier vaya. O sea, yo soy un Fuecoco. Yo también soy un Fuecoco. Y seguimos con el tercer inicial, que sería el Pokémon de tipo Agua, que es Quaxley. Según la etimología de su nombre, viene de la palabra o el sonido que hacen los patitos, que es Quack. Quack, quack, quack. Y de la palabra inglesa Wax, que hace alusión a su Hoppo por la acera. Quackley entra en la categoría Pokémon Patito. Mide 0,5 metros, o sea 50 centímetros. Pesa 4,5 kilos. Según la información oficial, Quackley es un Pokémon serio dispuesto a seguir a su entrenador. Y se enojará de sobremanera en caso de que llega a ensuciar su Hoppo. Sí, y cabe resaltar que en ese sitio oficial dice que le encanta hacerse. El siguiente Pokémon es Smolip, un pequeño Pokémon de tipo planta. Su nombre proviene de Smol, pequeñito, y Olip, que es oliva. Aceituna. Aceituna. Que en España a la aceituna no dicen oliva. Entonces está bien. Smolip entra en la categoría Pokémon Aceituna. Este Pokémon es pequeñito, mide 30 centímetros. O sea, casi una cosita así. Ya. Pesa 6,5 kilos, igual es pesado más 30 centímetros. Su habilidad es como mi habilidad natural, que es madrugar. Y eso... Sí. Todo el mundo lo sabe. Sí. Smolip secreta un aceite amargo y de sabor muy fuerte de la cabeza. Y gracias a esto Smolip puede estar una semana sin comer ni beber. Ya que no hacen algunos nutrientes en esa pequeñita aceituna que tiene en la cabeza. Valga la redundancia. Es como que una aceituna sobre una aceituna. Sí. A continuación vamos a seguir con otro de los Pokémon que se nos mostraron en el último trailer, que sería Lechonk. Su nombre proviene de la palabra Oink, que vamos a hacer los cerditos. Y la palabra Chonk, que es una palabra inglesa que se refiere a los animales regordentes. O sea, vamos a hacer unos Lechonk. Unos Lechonk. Lechonk, cae en la categoría Pokémon Gorrino. Va a ser de tipo normal. Su altura va a ser 50 centímetros y su peso va a ser 10,2 kilos. Su habilidad va a ser veloaroma o gula. Emana de su cuerpo un olor herbáceo que los Pokémon tipo bicho detestan. Por ende, recuerda a Hiraklos en el anime cuando se le tiraba al Bulbasaur de Ash Ketchum a chuparle todo el pulgo. Acá se va a arrancar de Lechonk. La mayor parte del cuerpo de Lechonk está compuesto por músculos. A pesar de que uno pensaría de que por ser gordito estaría lleno de grasa. Pero no, no va a ser así. No es el caso, no se parece a nosotros. Lo que pasa acá, todo esto es grasito. Lechonk va a ser solamente músculo. Y además Lechonk tiene la habilidad de olfatear las hierbas y vallas más deliciosas. Por ende, siempre se lleva un olfato. Continuamos con el siguiente que vendría siendo Paumi. Que yo lo encuentro bastante tierno. Sí. Paumi viene de la palabra Pau que significa pata. O patita. Para decirlo más tierno, lo que esté acorde al Pokémon. Sí. ¿Es el Pikachu de la región? Yo me imagino que va a ser así el Pikachu de la región. Paumi va a caer en la categoría Pokémon ratón. Va a ser de pico eléctrico. Mide 0,3 metros. O sea, 30 centímetros. Va a ser así. Y va a pesar 2,5 kilos. Paumi tiene la habilidad electricidad estática o cura natural. Yo leí por ahí que, a diferencia de la mayoría de los Pokémon Pikachu de la región, este va a tener evolución. Leí por ahí. Ay, ojalá. Según la información oficial, Paumi tiene unos pequeños órganos en sus patitas delanteras, los cuales va a frotar para generar su electricidad. Ahora vamos a hablar de los legendarios de esta entrega, de Pokémon Scarlet y Pokémon Biolet. Me encanta decirlo en inglés. O Escarlata o Púrpura. No sé cómo quieran decirlo ustedes, pero a mí me encanta decirlo en inglés. Ya, tenemos por un lado a Coraydon. Coraydon, su nombre o etimología se separa con una palabra japonesa que sería Coray. Que viene siendo antiguo. También se nos deglosa la palabra inglesa Ride. Que significaría montura, por ende nos están dando un pequeño atisbo de que quizás los Pokémon podamos montarlos. Todavía no sabemos. Como las Pokémon Turas ahora en Pokémon Arceus. También vamos a revisar un poco a Miraydon. Miraydon viene de la palabra, que en todos los idiomas Miray significa futuro. La palabra inglesa Ride, de montura, por ende vamos a tener la montura del futuro y la montura del pasado. No es que hablar de girarlo. Vamos a poder viajar pasado, futuro. Y ambos tienen el sufijo Don, que vendría siendo diente. Por ende, en resumen, tenemos a los tres iniciales, que serían Esprigatito, Fuegoco y Quaxley. Yo, sinceramente, me iría primero por Esprigatito. Yo también, es mi favorito. Quaxley o Esprigatito. Pero yo soy de las personas que espero hasta que nos muestren la evolución final para decirme por uno. No sé tú. Es más conveniente. Porque al final es el Pokémon inicial, el que te acompaña a toda la aventura, por ende. Si es un diseño que no te gusta, por lo menos es mi apreciación. También vimos a los otros tres Pokémon nuevos que se nos presentaron, que serían Lechón, Paumi y Smoliove. De los tres yo los encuentro bien bonitos. Son diseños que hace rato uno no ve, uno está acostumbrado a ver los diseños como de la primera y la segunda generación. Y esto yo siento que se acercan bastante a esas generaciones principales o a las primeras entregas donde te hacían soñar de niño. Es imposible no comparar con las demás regiones y se espera una muy buena entrega con muy buenos gráficos, obviamente de acuerdo a la consola en la cual va a ser lanzada. Y para terminar, obviamente los legendarios Coraidon y Mirairo. Por ende tenemos ocho Pokémon nuevos presentados. Como se ha vuelto costumbre, cada Pokémon legendario va a ser la portada de cada juego. Va a ser la portada de Pokémon Scarlet y Violet. Y para finalizar, pongan en sus comentarios la elección de su Pokémon inicial. Coméntenos también qué juegos van a comprar, si el Scarlet o el Violet. Yo por lo menos hasta el momento me voy con Scarlet. Yo obviamente voy a elegir la contraparte, para que tengamos ambos. Para que nos podamos intercambiar los Pokémon. Los exclusivos de cada juego. Y recuerden, si les gustó este video, déjennos un like, suscríbanse a nuestro canal y déjennos alguna sugerencia de posibles futuros videos. Este muchacho de acá sabe harto de anime, yo sé harto de K-Pop y del Pokémon. Así que, sin nada más que decir, nos despedimos. Mi nombre es Ricky. Mi nombre es Kono. Y juntos somos... Rikono. Chau chau. Hola, hola. Sean todos bienvenidos. Usted iba a decir a nuestro canal, po. No, po. Oye, Kono. Tú sabes. Es que me pone nervioso que está la cámara grabando. Ay, igual. No, 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 no.